¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela. Con todos ustedes, a través del sistema Cardenal 1050, CNC Noticias y sus redes sociales. Canal 21 de Mariangolas, Canal 14 de Codaz y sus redes sociales. Canal 4 de Decerril, Canal 4 de La Jagua de Ibirico, Canal 4 de La Loma de Calenturas. Manantial de Vida, también en La Loma de Calenturas. Macondo Radio Digital, acá en Valledupar. Y Radio Valledupar. Don JJ Daza, buenos días y sus contenidos. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes de Candela Viva. Gracias a Dios por la salud y la vida. Estamos listos para comenzar una nueva jornada informativa a través de Candela Viva. A manera de contenidos, mucha atención. Ocupación de camas UCI en el departamento del Cesar alcanza el 92% y en la ciudad de Valledupar alcanzó el 99%. Alerta roja. Se mantiene la capital vallenata por el aumento en la ocupación de camas UCI y contagios de COVID-19. Grupo Clínica Médicos declaró la alerta roja funcional por la alta demanda de camas en los servicios de urgencia, hospitalización y UCI. El 27 y el 28 de abril llegan las vacunas al Cesar para el cumplimiento de la ampliación de la segunda dosis. En la Junta cayó banda dedicada al hurto de motos y vehículos en el Cesar y la Guajira. Juez promiscuo de San Juan del Cesar fue capturado por presuntos actos de corrupción. Recuperan sotana de sacerdote de Iglesia San Rafael de San Juan del Cesar. Procuraduría General de la Nación recomienda considerar la posibilidad de aplazar marchas y concentraciones. Don Enrique, más contenidos. 6.33 minutos. Mucha atención que Colombia rompió récord de muertes por COVID-19. 465 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Los contagios en las últimas 24 horas son de 17.190. En Bailupar solo faltan cuatro camas UCI para tener el tope total. Urgen medidas policivas y militares, además de inversión social en corregimientos del norte de Bailupar por ola delincuencial. Escándalo en el municipio de Chiriguaná y Bailupar por audios que anuncian arreglo de fallos de proceso electoral a favor del alcalde actual. Alcalde de Las Aguas de Ibrico rindió cuentas de la gestión 2020. Hacemos una pequeña pausa, pero antes hay que indicar que continúan las investigaciones por pagos de coimas en el gobierno Franco Valle que involucran a funcionarios públicos y a contratistas en ejercicio. Nuestro sondeo de opinión en candela viva, en vivo. Aunque es más que justa, necesaria. ¿Crees que es prudente salir a protestar y a marchar este miércoles 28 de abril? ¿Sí o no? Le repito el sondeo de opinión de hoy, lunes 26 de abril. Aunque es más que justa, ¿crees que es prudente salir a protestar y a marchar este 28 de abril? ¿Usted nos dice sí o no? Bueno, una pequeña pausa y venimos, hombre, con estas informaciones sobre el COVID. Antes, permítame, don JJ, agradecerle a todo el pueblo cesarense, al pueblo vallenato, a Colombia por las manifestaciones de apoyo a mi familia. Una de mis sobrinas, Nacira Camargo, una docente materna, ha estado delicada de salud. El sábado estuvo en riesgo y tuvimos el apoyo solidario de la gobernación del Cesar, de sus funcionarios, de la Secretaría de Salud, haciendo contactos para trasladarla a otra parte del país porque aquí no hay algunos medios, como la terapia EMOT, y se iba a trasladar, pero empezó a recuperarse gracias especialmente a la primera dama del departamento, doña Cielo Géneco, que han estado pendientes día y noche de la evolución de su salud en nombre de nuestra familia, una familia bastante numerosa. Le damos gracias a todos ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. ¡Candela Viva! ¡A todos los pringues! ¡La Candela! ¡Candela! 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 ¡La Candela! En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp, 318-270-4835. O visítanos en la Carrera 11 con Calle 11 Esquina. Manuel Maya, odontología especializada. ¡Candela Viva! ¡A todos los pringues! ¡La Candela! ¡Candela! 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 Jóvenes, parrandeando, haciendo. Es terrible. El último reporte, y lo recibíamos a eso de las 4 de la tarde, de Don Lenín, muéstrenlo allí, del Ministerio de Salud. Mire, 465 personas fallecieron. 17,190 contagios nuevos. Eso fue a las 4 de la tarde. No sabemos entre 4... Confasesar, Confasesar IPS, abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y... del COVID-19. Ahí tuvimos un leve tropezón con uno de nuestros patrocinadores, que Confasesar, repito, duró esto de las muertes por COVID-19. 465 fallecidos en las últimas 24 horas. Alerta roja prácticamente en todo el país. En Bogotá van a ser los siguientes, JJ van a trabajar 4 días y encierran 3 días a la ciudadanía. Creo que van a prohibir los partidos de fútbol. No sé, esto de los partidos de fútbol, si los estadios están... No hay público. La gente consume trago encerrado. Es que ese es el problema. Los partidos de fútbol hay que prohibirlos, claro que sí. Ahí están todas las emociones. Esto hay que prohibirlo y hay que prohibir la venta de licor. ¿Será que es como aquel cuento de si vendo el sofá? Don Jota, aterrícenos en Valledupá. Oiga, la India, terrible, ¿no? El caso de la India. El caso de la India, de Enrique, uno de los países más habitados del mundo. Resulta que esto es una tragedia a nivel mundial. Oye, lo que se está viviendo. Encuentra usted los muertos por las calles. Y en Medellín ya hay contenedores para... Haciendo fila, mire. Haciendo fila en Medellín, Enrique. Haciendo fila para la cremación de los cuerpos, ¿no? Terrible. Terrible lo que estamos viendo. Jota, aterrícenos en Valledupá. ¿Cómo estamos en materia de camas UCI? ¿Cómo están las clínicas? ¿Será que necesitamos más médicos, más intensivistas? Ayer estuve por cosas familiares frente a una de las clínicas y le veía la cara de cansancio a la mayoría del personal, enfermeras, así descansen. Pero es que el trabajo ha sido continuo. Y esto nos deja otra enseñanza. Jota, Jota, y disculpe. Nos deja una enseñanza que en Colombia hay que abrir compuertas para que los médicos tengan facilidad de especializarse. No es posible que para ingresar a una universidad en Colombia o a cualquier parte a especializarse, usted tenga que sacar un negocio, sacar 180 millones para comprar el cupo. Esto es un secreto a voce. Hoy estamos necesitando más profesionales. No dan abasto. Yo preguntaba por qué no había en Valledupar la terapia EMOT. Me decía, no, es que no solamente tener todo, es que no tenemos personal. Ay, Dios mío. Y esto nos está cobrando vidas. Simplemente, Jota, disculpe. Bueno, Enrique, mire, la situación es la siguiente. Para el departamento del Cesar y la ciudad de Valledupar, ocupación de camas UCI en el departamento, 92%. Por eso está la alerta roja. Total camas UCI instaladas, 454. En estos momentos, pacientes no COVID en UCI, 101. Es decir, por otras patologías. Pacientes positivos en UCI, 227. Sospechosos de UCI, 89. Si usted suma los 227 más los 89, son 317 por UCI, por UCI, que es un tema, una cifra muy alta. Total disponibilidad de camas en el Cesar, 25. Ante esta situación, como hay 25 camas, y en Valledupar solo tenemos 4 camas, están enviando ya pacientes a Chiriguaná y a Huachica, donde tenemos hospitales de segundo y tercer nivel. Entonces, la cifra en Valledupar, tenemos habilitadas 285 camas. En estos momentos la ocupación es del 99%, es decir, disponible 4 camas. Ocupadas 281 hasta corte de ayer, 5 de la tarde. Entonces, aquí hay una sola consigna, cuídate y cuida a los tuyos. Por eso es importante que la gente tenga las medidas y que hoy se conozca que el gobierno departamental y municipal extiendan las medidas para frenar los contagios. Muchas gracias, Jota. Además, este fin de semana hubo roces, problemas, allá en el hospital de, como le decimos, el hospitalito de Valledupar, el Eduardo Arredondo, hasta agresiones hubo en el paisaje de sol también. ¿Por qué es que la gente somos así? Si quiere que los vacunen, no se pueden saltar las listas. Esto es estricto lo que ha hecho el Ministerio de Salud, en bien o en mal. Mire, aquí se habla de dos colados. Y averiguando bien de esos dos colados, Jota, Jota, resulta que tenían 64 años, les faltaba un mes para cumplir los 65 años y los vacunaron. Bueno, una enfermera sacó mal la cuenta y la vacunó colado. Bueno, este es el estado. Pero mire, Enrique, ¿qué está pasando ahí a nivel mundial? No hay efectividad para las vacunas. Está muriendo en estos momentos la gente que había tenido COVID la temporada anterior. Y lo más preocupante, mire, ayer, por ejemplo, en Colombia, esto es preocupante, señores. Murieron dos niños con edades inferiores a los 10 años. Pero murieron ayer también en este informe que nos trae el Ministerio. Es que la gente no lo desglosa. 21 jóvenes murieron en nuestro país. 21 jóvenes. Claro, lo que estamos diciendo, la disciplina social, don Jota. Pero Olmer Jiménez Dita, el gerente del Eduardo Arredondo, aclaró que es lo que está sucediendo y podemos observar, escuchar y analizar lo que dice este médico. Es el que le ha puesto en el municipio la cara a todo esto porque conoce el tema. El hospital Eduardo Arredondo Daza, durante este fin de semana, aplicó más de 600 vacunas. Sin embargo, el día sábado presentamos inconveniente debido a que los usuarios de manera masiva acudieron a nuestro centro a que se le aplicara la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Esta, desde muy temprano, fueron agotadas. Pero también observamos que muchos adultos mayores fueron acompañados por más de dos o tres personas. Esto debemos evitarlo porque esto nos conlleva a unas aglomeraciones. También los invitamos a que durante todo el transcurso de la semana pueden asistir para que se les aplique sus dosis sin que haya este tipo de inconveniente. La invitación es que también nuestros usuarios guarden los protocolos de bioseguridad. Deben asistir con su tapabocas y además de eso, evitar las aglomeraciones. El autocuidado es lo primordial para evitar el contagio del coronavirus. 6.45 minutos, 6.45 minutos, nuestro sondeo de opinión de hoy. Aunque es más que justa y necesaria, ¿cree prudente salir a protestar o a marchar este 28 de abril? ¿Usted no contesta sí o no? Una pausa a las 6.47 minutos y ya regresamos. ¡Candela viva! ¡A todos los premios! ¡La Candela! ¡La Candela! ¡Candela! 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 ¡La Candela! En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp. 318-270-4835 O visítanos en la Carrera 11 con Calle 11 Esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. ¡Candela viva! ¡A todos los premios! ¡La Candela! ¡Candela! 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 En mi finca Cajamarca escucho Candela viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela! 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 A esta hora de la mañana de Palmira Gutiérrez, Ricardo Silva, Carlos Bejarano, Diana Morales, Yarnis Blanco, Nelson, Namén, Trinidad Mendoza, Luis Cujia, Richard Fuentes, Darwin Jiménez, Marguis Guerra, Johnny Mendoza, Ever Santana, Javier Carrillo, Nelson Rodríguez, Miriam Catalán, Rosana Celedón, Marta Pérez, Kilman Morris, Liz Palmera, Farid Rangel, Juan Villalobo, Robinson González, Richard Quintero, Carlos Rosado, Marcos Castro, José Ospino, Fabián Fuentes, Margarita Guerra y Denis Carvajal. La otra lista ya la voy a leer, cálmense por favor, que esta está larga, pero bueno, gracias por preferirnos, don Enrique. Oiga, el buen médico pediatra, nuestro amigo Armando Almeida, ahí viéndonos en sintonía en su casa con su señora, ahí con su esposa. Seis cuarenta y siete minutos, seis cuarenta y siete minutos, hay un escándalo marca Caballito en Chiriguaná, en Valle de Uparra, por unos audios de un hermano del alcalde, Julio Camaño, que dice, sin temor algún, que el fallo está arreglado, que el proceso no sale porque el alcalde no quiere, pero ya eso está tranquilo y es hasta vulgar y ofrece trompada a un tal Pedro Luis. Esto ha conllevado que ahí, pese a la pandemia en el Palacio de Justicia, algunos estén molestos y creen que puede haber algunas denuncias para que comprueben si, 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 de verdad arreglaron el fallo, uno no cree, magistrados con unos sueldos enormes, no van a dejarse corromper por cualquier vulgar, además de eso, les van a dar una prima, que eso no se lo dan a ninguno, usted la escuchó, don Jota. La prima que autorizó el gobierno. Sí, entonces van ellos a exponer su prestigio de tantos años bien ganados, unos hombres estudiosos, para que les pase como el escándalo de la toga, no es tanto la cárcel, sino que los ponen en la picota pública, la picota pública, es terrible, y de Chiriguaná están, y aquí me ha ido para la gente inconforme, vea, con esto de los celulares, no opine, no diga nada, y al son de unos whisky, porque es que la mayoría viven en temple y hablando locura, y los ponen en Chiriguaná, sí, tómalo y cuento, uh, bastante. Bueno, aquí lo que nos envían, la gente de Chiriguaná, y aquí nosotros, solamente es la verdad, los audios, que día sacábamos un video, ¿se acuerda? Y ahora esto nos audio, ahí tiene la alcaldía de Chiriguaná, el Palacio de Justicia, Lenín, por favor. Hoy sale de mi garganta, y mi mente sí se enchica, sí se licuan, tau y juanca, también le metemos la picha. No, no, ellos dicen que toman Iván, pero acá entre no, eso no va a pasar, el fallo va a salir favorable, de hecho, el fallo no ha salido, porque Iván no ha querido que salga el fallo, y espero que me guarde esto con absoluta reserva, viste, con prudencia, porque tú sabes que eso es delicado. No, ya, eso sale la otra semana, de la otra semana no pasa, creo. Joder, puta, que el día que Iván termine la administración, le voy a meter una puñera a Pedro, a Pedro Luis, y al comemorar de Juan Caez. Don Jota, y nos dimos la tarea porque este proceso es electoral, no tiene reserva. ¿Cuál es la disputa en Chiriguaná para que la gente entre en contexto? Iván Camaño le ganó a Juan Carlos García por 433 votos. La esencia de la demanda es que haya nulidad, que se vuelva a la elección, porque se dice que hubo transhumantes, personas de otras partes que votaron y viciaron las elecciones de Chiriguaná. Esto al tenor del artículo 316 de la Constitución. Los demandantes aseguran, hablamos con ellos, hay un joven que me llamó la atención, un abogado, los demandantes aseguran que en el proceso está demostrado que hubo 553 transhumantes que están identificados en el acervo probatorio, que al confrontar las personas que votaron y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, se demuestra que estaban anulados. Entonces, que esperen el fallo, don JJ, pero esto tiene molesto a los togados, tiene molesto a los togados, porque esto lleva un manto de duda. ¿Usted qué piensa, JJ, sí o no? Es muy difícil, Enrique. Me dicen que el dolor de cabeza del señor mandatario es precisamente el hermano, porque es que él como que le gusta el trago, sobre todo el whisky, la bucana, el olpar. Entonces tiene que estarlo cuidando, tienen que estarlo cuidando como un bebé para que el hombre no esté hablando y enviando audios y peleando con todo el pueblo. Con la gente que más le envía audio es a esta región de Poponte, ¿oyó? Porque usted sabe que allá fue donde se posesionó y ellos son de allá, directamente del corregimiento de Poponte. Esperemos que el alcalde pueda controlar al hermano y que la gente no vea tampoco, digamos, Enrique, tantas apariencias frente a lo que se está viviendo con la sociedad, porque es que mucha gente no tiene para comprar, Enrique, un kilo de papa en el municipio de Cherihuana, mientras otros llegaron a despilfarrar. Esto es lo que están viendo, ¿oyó? Despilfarro de dinero por todas partes. Un hecho notorio. 6.53 minutos, una pausa y de Chiliguaná nos trasladamos a las aguas de Ibirico. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva. A todos los pringos. La Candela. Candela, 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 Candela. La Candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo. Desde Valledupar, Uber, Rodríguez. La Candela, 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 Candela. La Candela. Tenemos reportes de sintonía a esta hora de la mañana de Sonia Ospino, de Furo Guardias, de Milet Corzo, de Fanny Gámez, de José Vides, de Amparín Acosta, de Orlando Rodríguez, de el señor Yarif Galvis, de Carlos Cardona, de Pedro Fernández, de Ana Maestre, de Jaime Quirós, de María Palma Amaya, de Elis Vira y de Héctor Fontalbo. Oiga, mire, yo quiero saludar a Javier E. de la OZ Mesa, desde Guachetá, Cundinamarca. Un codacense de pura cepa. Saludo a mi tierra, codacense. Saludos a ti por vernos junto a tu familia. Seis cincuenta y cuatro minutos, ya vamos con el anuncio y el mensaje que nos manda la iglesia, hombre. Qué tanta celebración. Y ojo con esto del día de las madres. Las madres que tienen, se van a acordar es el once, que las mamás existen. Es todos los días que se bañan, que comen, que les gusta, que entonces es el día que entonces van a formar problemas en la casa y terminan peleándose entre ellos. Yo sí cuido a mi mamá, yo sí quiero a mi mamá. No, eso es todos los días. Yo no creo en esta fiesta que es día de la madre, día del padre, día no. Usted tiene que ser papá, esposo, hermano, todos los días del mundo, no un día especial. Y los días no tienen que hacer regalos. Usted sabe que a la mamá le falta una chancleta, que le falta ropa interior y tiene que comprársela. Y que también le gusta una carne jugosa y sabrosa de cualquier restaurante, un helado de la heladería, los corales, lo que sea, una pizza. Pero es que todos los días, ah, se van a acordar es el día de las madres. Ese día, contagios como el año pasado. Este, rindió cuentas, don Jota, el alcalde de la Jaua de Ibirico, Obelio Jiménez. A mí me gusta lo que está haciendo en la zona rural. Ahí es donde está el secreto. Colombia tiene que voltear la mirada al campo, como en Ecuador, donde hubo inversión en el campo. Buen plátano, todavía estamos comiendo plátano ecuatoriano. Bueno, escuchemos a Obelio Jiménez y su rendición de cuentas el viernes pasado. Bueno, buenas tardes por la oportunidad. Hoy, efectivamente, vamos a dar a conocer a toda la comunidad del municipio de la Jaua de Ibirico lo que hemos venido haciendo y lo que hemos adelantado en el año 2020. Decirles que, a pesar de que fue un año difícil, ha sido un año irregular, hemos ido avanzando muchísimo. Para decirles, por ejemplo, hemos aprobado 20 proyectos de regalías que están próximos a arrancar. Con estos proyectos de regalías aspiramos nosotros a generar más de mil empleos. Vamos a impactar sectores como el productivo, vías rurales, parques, viviendas. En fin, muchas cosas. Primera vez en la historia que aprobamos casi 17 mil millones de pesos en proyectos productivos y aspiramos a reactivar el campo con esta apuesta que estamos haciendo. Insisto, hemos avanzado muchísimo en muchos aspectos. Por decirte también, primera vez en la historia que beneficiamos a mil estudiantes con becas universitarias en diferentes universidades. Entonces, logramos conseguir la sede de la ESAT, que ya tenemos 60 estudiantes de la ESAT. Tenemos ya 108 estudiantes preuniversitarios de la Universidad Popular de Cesar. Con la UNAD tenemos más de 600 estudiantes. En fin, son muchas cosas las que hay que mostrar. Muchos logros los que hemos obtenido y aspiramos a que la gente conozca verdaderamente qué hemos hecho a pesar de las dificultades. Entonces, hemos construido en salud, en ambiente, en la parte social, en fin. En todos los sectores nos hemos escatimado esfuerzos. Y bueno, es la oportunidad para que la gente conozca con precisión lo que hemos venido haciendo y lo que viene. 6 de la mañana, 57 minutos, en sintonía Marco Castro, gran líder del 12 de octubre. Tavo y Funcar, todo el personal de Fumbacar. Gustavo Ochoa están en Candela Viva. Jaime Oñate Correa, Bill Macarpio y José Enrique Díaz en San Juan de Puerto Rico. Don Enrique. Oiga, don Jota, para saludar a Luz Clara Rollero Ávila, en Miami. Allí, escuchándonos. Esto no miente, esto no miente. Las redes sociales ahí nos están interactuando, colaborándonos, dándonos datos. Luz Clara Rollero Ávila. Este Rollero debe ser de Chiriguaná, de esa región de Chimichagua, en Miami. Y no solamente lo ven ellas, los hijos, el esposo, todo el mundo enterándose de lo que sucede en Bairupar, el Cesar, Colombia y el mundo. Don Jota, usted, ayer, y lo veíamos todos, nos lo dijo el doctor Nicolás Moret, muy preocupado, buen profesional, buena persona. Nos enviaba un video de un sacerdote, lo que nosotros decimos, es que queremos ser más folclóricos que todo el mundo. Y los centros existenciales, los médicos, los paramédicos, las ambulancias no dan abasto, ya no hay oxígeno. Entonces, tres cosas importantes que no hay en Bairupar. Oxígeno, sangre y medicamentos, oxígeno, sangre y medicamentos. Y el recurso humano está agotado, está cansado. Y a muchos se los están llevando para otras regiones porque les están duplicando el sueldo. Esto es terrible. Mire, aquí hoy, hoy en Bairupar, Enrique, es difícil conseguir los servicios de una terapista. Grave este problema. Por eso tenemos el mensaje del padre Alex Brán, del barrio Don Carmelo, desde la parroquia San Miguel de Arcángel, a cuidarnos. Señor, por ese vecino que no quiere cuidarse y que no respeta. Por eso es que aquí y en tantos sitios, perdónenme que yo sea insistente con este tema. A veces dicen que es que este cura tiene mucho genio o que regaña a la gente del barrio. Pero es que cómo no me voy a preocupar que haya gente para los que es primero una celebración que pueden hacerla en otro momento. Será más importante el cumpleaños de hoy que la vida de esa mamá a la que estamos festejando. Y aquí esta semana hemos tenido mariachi en no sé cuántas calles porque es que había que celebrar. Padre, no ve que es que es el cumpleaños. Padre, no ve que es que es una fecha especial. Pero, ¿qué cumpleaños quieres celebrar este? O vas a ir a ponerle los mariachis al cementerio. Allá llevan mucho mariachis al cementerio también. ¿Dónde quieres que escuche la serenata? En Don Carmelo. O en el Exiomo. O en Jardines de Valledupar. ¿Por qué no pensamos con cabeza y con corazón? ¿Por qué no nos cuidamos y cuidamos a los demás, a la familia, a los vecinos, al barrio? ¿Por qué no somos pastores de esos familiares y de esos amigos de esta ciudad que hoy no tiene una sola cama? ¿Dónde haya para un enfermo que necesita una asistencia urgente? Esta tarde tendré la eucaristía virtual con mi familia, con los amigos de Medellín, de Envigado, con mucha gente que se unirá a esa celebración. Para hacer unas exequias virtuales de Rosalba, mi cuñada. Que murió el jueves y todavía hoy no hemos podido ni siquiera cremarla. Porque la indisciplina social en Medellín fue tan grande que en una semana han fallecido 800 personas. Y no hay un crematorio ni hay un cementerio donde enterrarle. Porque está en una lista de espera para que ese cuerpo sea cremado. Siete, dos minutos. Una realidad lo que ha dicho. Mire lo que están viviendo en Medellín. Ya hay contenedores para refrigerar, no sé, congelar, no sé el término. Pero esto da miedo, da pavor. Porque no dan abasto los hornos para incinerar a los seres humanos. Esto es muy terrible, don J.J. Siete, tres minutos. Siete, trece minutos. Don J.J. Ahora vamos a una pausa y venimos con el tema que está sucediendo en los corregimientos del Norte de Iupar. Le vamos a decir Río Seco, las raíces, los corazones, el Jabo, Huacoche, Huacochito, el Alto Vadillo, la Vega Patillal y la zona Cancuama. Una tierra que se la tragó el Ampa, donde matan sin asco, donde roban. Y que la gente volvió a tener miedo y no le colabora a la autoridad porque no confían en ella. No confían en la policía, no confían en el ejército, no confían en nadie. Cada quien es dueña de sus medios, de sus miedos. Y el Ampa pasó del robo de gallinas, del robo de ovinos, chivos, puercos, el ganado. Y van escalando y ya desde hace años robando cuanto carro hay, vendiéndolos y bebiendo. Están aliados los delincuentes de aquí de Valledupar, de los corregimientos, con la gente de la sur de la Guajira y es transnacional. También hay delincuentes del vecino país. No sé qué van a hacer, pero la gente, y usted lo sabe de JJ, están asustados. No respetan a nadie. Y el ejemplo es que mataron una pareja de esposos. Las tiraron en un potrero. Usted póngase en el pie de los familiares de esas personas. Tenían hijos. ¿Qué va a pasar con sus hijos? No hay razón. Y están las imágenes del camión que el turbo lo desarmaron y lo vendieron. ¿Cree que cualquier 100, 50, 20 millones de pesos valen dos vidas? No hay razón. No hay razón para semejante situación. Una pausa y volvemos con esta nota Lenín, JJ, Andrés Camargo y Rafael. Hacemos una pausa y ya volvemos. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi, Cesar. Teléfono 311-4000-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba daniesport-godazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Pegaron los huevos, quim, quim, quim. Huevos, quim, huevos, quim. De la granja tuensa. Huevos, quim, huevos, quim. Con su calidad y pureza. Con Fasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad. En una infraestructura cómoda y moderna en servicios de Medicina General, Medicina Laboral, Odontología, Pediatría, Ginecología, Enfermería, Fonoaudiología y Laboratorio Clínico, entre otros. Con Fasesar IPS. S. Oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. La Candela Siete de la mañana, seis minutos. Estamos saludando a esta hora a Vilma Carpio, a el señor Ubaldo Rivero, desde María Camila Sur. Lo mismo que a Tatiana Vega, a Carlos García, Reynold Rujeles, Jaime Cardona, Jesús Banega, María Chávez, Pablo Durán, Luz Rollero, Yo Ladies de Armasilvia Tinoco, Carlos Tapia, Jaime Dueñas, Gustavo Rojas y Noralba Molina. Don Enrique. Siete minutos, como dijimos, la gente nuevamente tiene miedo al norte de Bayupar, en los corregimientos. Incluso los dueños de finca no quieren ir y esto es plato servido para la delincuencia porque no están permitidos los portes de arma con salvo conducto. Usted tiene que tramitar un salvo conducto especial para poder defender su vida. Y un pequeño resumen, así de fácil, roban bicicletas, roban motos, carros, los piden y se los llevan, lo cazan a usted, sabe qué día le hacen inteligencia, qué día llega, qué día pasa a la casa de campo, a la finca y le hurtan el vehículo. Por ejemplo, no muy lejos, hace unos meses, mataron una pareja desconectada de ese tema porque esa investigación va por otro lado. Pero ¿por qué lo mataron en la vía kilómetro 17, vía antigua a la mina, a tanques? Porque es una zona donde hace años no ven un agente del Estado, un miembro del ejército, de la policía. Por ahí pasaban cuando el negocio, jugoso negocio del combustible venezolano, porque ellos iban en la jugada, eran dueños del combustible. Y pasaban por ahí porque eso se conecta, eso es una vía que se conecta con todos los corregimientos y salen a la manta, más allá del puente del río Vadillo, cogen por Vadillo, por cualquier trocha y por donde quieran ir, para la Junta, para Villanueva, las aguas del Pilar. Por eso si se meten por la cuarta, hay varias trochas, el camino antiguo a los corazones, Aguacoche, al Jabo, y llegan al Jabo, cogen para La Paz. Ellos, la delincuencia conoce esto. Pero la vena rota es esa vía, la antigua vía a la mina, que conecta con la vega, conecta con Patillal, conecta con todo, conecta con todo, y por ahí no pasa nada. Y por ahí meten todos los robos y todo. Por eso mataron esa pareja allí, las quemaron, porque nadie ve. Y si ven, nadie ve. Esa es la misma zona, ahí a unos metros, fue donde el monstruo de la soga mató a varias personas, en números indeterminados. Entonces, ¿qué día a un productor, pequeño productor de quesos, que se gana la vida, que genera empleo allí en las raíces, le robaron la camioneta, una carezapo, estaca, porque la pidieron, se la robaron. Se han robado más de veintitantos carros, tanto Jailuz, como Frontier, y hasta Nissan, de eso, Centra, a una profesora que iba a Pasan Juan, hace rato le robaron uno. Y otro robo, la gente arregla a la buena, le piden un rescate y paga. Y paga, los otros se pierden. El abuso, ustedes están viendo en las imágenes, hombre, cogieron a esta gente del furgón, una pareja, se desaparecieron. Y luego en un potrero de una finca de la región, que los dueños no tienen nada que ver con esto, los tiraron y ahí aparecieron muertos. ¿Usted cree que esto es posible en esta área? La gente que está exigiendo, don JJ, ya le doy la palabra, presencia, policivo militar, inteligencia, requisas, pero además inversión social. La gente paga, alcalde, y no es culpa de usted, paga impuestos, y por allá no ha pasado nada, hace más de veinticinco años. Ellos arreglan todas las vías y no arreglan esas. Y mientras sea esto, las formas de ellos actuar, y las autoridades los ven, ustedes en la carretera, porque no les gusta la espina, ni el sol, no pasa nada y se mueven en las madrugadas. Esos delincuentes de San Juan, son de San Juan, ¿no? Son de San Juan, son de Valledupar, son de La Paz, y son de todos los municipios del sur de La Guajira. Bueno, entonces, ellos estaban cazando en un carro, desesperado para tomar, en plena pandemia para tomar, y en Navega los, un muchacho, una moto, los vio, le sacó el cizal, la señora se bajó de la moto, y lo persiguieron. Y allá, entre Curazao y Carrizal, la tierra de Omedes Díaz, próximo a la junta, la gente le salió, y los aprendió. Ahorita van a quedar libres, porque no hay denuncia, pero esa es la forma de actuar. No hay denuncia, y va a argumentarle el abogado, que ya tiene que tener un millón de pesos en el bolsillo, que fue una captura ilegal, porque los golpearon a los nenes. Entonces, a los nenes son cuatro, uno de 18 años, sin trabajo, uno de 20, sin oficio, uno de vago, el otro de 24 vagos. Entonces, ellos van a continuar robando, porque no hay justicia aquí, la justicia es muy blandenga, es muy flexible. Esa es la gran realidad. Mire, esta zona deben de prestarle atención yo no sé, Enrique, pero hace unos años, en el 2003, 2004, habían siete, siete puestos de control del ejército, y disminuyeron los robos, disminuyeron los robos, pero esto se acabó, porque dicen que eso y que vale mucha plata. Ajá, y entonces, Enrique, ¿cuánta plata no se le está invirtiendo, y están acostados sabrosos? Porque usted no los ve en las carreteras. Usted ve de vez en cuando, y de cuando en vez, ve cuatro cascabeles, muy bonitos, pues, ahí en todo el cruce de San Juan del Cesar, en cuatro vías. Allí están, pero si usted sigue más adelante, encuentra a la gente saliendo del monte, corriendo, casi desnuda, que le quitaron la camioneta, y le quitaron la motocicleta. Don Jota, y entonces, como decía Cabirol, Cabirol, un personaje de la zona bananera, pero que vino a Valladupar, a la escuela de artes y oficios, la mentira perfecta. Entonces, ellos saben que usted es dueño de finca, dueño de Casa Campo, que es un pequeño empresario, usted va en su carro, entonces lo para en serio. Papeles, vas armado, vas no sé qué, para que usted crea que hay operatividad, pura paja, disculpen el término, pura paja, esto es mentiroso, por eso a la gente le sale con riqueza, ah, que va, si tú sabes que yo soy dueño de tal cosa, y los delincuentes, ¿dónde están? Ustedes lo están viendo, un panorama, claro que se necesita inversión social, aunque una persona, de los corrientes nos dijo, vea, yo me he ganado la vida tirando pala, en los campos de arroz, fumigando, estos no quieren trabajar, estos son flojos, usted lo ha dicho, JJ, flojos, flojos, quieren estar esbebiendo, y hoy, mañana, están libres, sin pena, y al que cojan, le dan duro, porque entonces, hay que venganza, vengarse, esos muchachos son malos, o a esa pareja, que mataron ahí, y que dejaron en una finca cerca, la vega arriba, se murieron solos, como los mataron, los amarraron, los dejaron, que los matara el sol, eso si es un acto criminal, muy criminal, dejar a unos niños, porque una pareja debe tener hijos solos, 7, 15 minutos, Don Jota, nos están pidiendo el sondeo de opinión, vamos a una pausa, venimos con información política, información política, de la noticia, de la captura del juez, un personaje de Valledupar, todo esto, eso fue noticia, el fin de semana, y lo que sigue, con las investigaciones, Don Jota, las investigaciones, que, están en Valledupar, a raíz, a raíz, de, los embargos, a los bienes inmuebles, del ex gobernador, Francisco Ovalle Angarita, Hola que tal, en Valencia de Jesús, estamos con el sistema cardenal, Candela Viva, con Enrique Camargo Plata, en full sintonía, Candela Viva, a todos los premios, Son las 7 de la mañana, 16 minutos, estamos saludando, a Gillo Martínez, lo mismo que Aníbal Galindo, en sintonía, de Candela Viva, llegamos a la política, Enrique, hay abundante información, arranca, arranque por favor, Don Jota, disculpe, es que me están escribiendo aquí, de cura asado, ¿sabes que es cura asado? Es cura asado, es el corregimiento que está allí, ahí lo que, Cacerío, es un Cacerío, después de, de la Junta, de la Junta, del Río San Francisco, usted sabe que, ahí está un Cacerío, y la gente de Carrizal, nos dicen, una amiga, nos escribe urgente, dice, nos están amenazando, porque le pegaron a los nenes, a un greñón que hay ahí, le pegaron un palazo, fue un palazo que le dieron, con una pala, le dieron con la pala, a otro le dieron con, la culata de una escopeta, creo que es una 28, total, la gente, la sacaron barata, porque llegó la policía, esa es la gran realidad, pero estos jovencitos, deben de ponerse a trabajar, de estar ya, quitándole lo poco que tiene, la gente de bien, mire esta joven, de 20 años, está traumatizada, yo, en La Vega, Enrique, traumatizada totalmente, y, se preparan, me dicen que, llegaron a tres tiendas, como había toque de San Juan, comprando agua, Enrique, buscando agua, para de inmediato salir, a cometer, a buscarla, una motocicleta, que le sirviera, para venderla, para después, para robársela, después venderla, y comprar wiki, comprar perico, y se jugaba buchacara, San Juan del Cesar. Tenemos, ya lo, lo, el sondeo de opinión, ingeniero, que nos lo están pidiendo, inicia usted con política, o inicio yo? Enrique, hay una sorpresa enorme, parece ser que un habeas corpus, deja, en libertad, al señor Henry Chacón, bueno, ya hay una denuncia penal, contra el juez segundo penal, de conocimiento, de Valledupar, Leonel Francisco Romero Ramírez, como presunto responsable, de los delitos, de prevaricato por acción, y fraude procesal, quien lo está denunciando, hombre, las víctimas, Oscar Armando, Diva Janet, y Javier Moreno López, porque, ellos son las víctimas, de este proceso, por paramilitarismo, de el alcalde, de Curumaní, Henry Chacón Amaya, así pues, que esperemos, qué decisión, se va a tomar, pero, ojo, que los jueces, están siendo capturados, por cohecho, por dar, por ofrecer, o por recibir, Enrique, ojo, con ese tema, ojo, eso pega, con el tema, de Chiriguaná, el tema, a raíz, a raíz, de los audios, en Chiriguaná, se espera, reacción, de los magistrados, del tribunal, administrativo, y que se investigue, el hecho, por parte, de la judicatura, lo que nos está, diciendo, un, ex juez, nos dice, un, ahí tiene que haber, pronunciamiento, de inmediato, le digo otra cosa, una fuente, una buena fuente, me indicó, que en ajustes, del alcalde, de Pueblo Bello, de Danilo Duque, hay plena tranquilidad, y tienen, por qué saberlo, en materia, materia del fallo, tan convencidos, que el fallo, es a favor, de, el alcalde, de Pueblo Bello, bueno, y hay que respetar, los fallos, o yo, don J, tiene más, o sigo yo, continúe por favor, el compromiso, de un sector, de la gente, del mello, el actual alcalde, ojo, que no es el mello, la gente, del mello, es con Chichí, o el que diga Chichí, porque Chichí, está sorteando, para decir, alguno de los hijos, él tiene dos hijos, muy buenos muchachos, él también, es candidato, o no, le parece, si señor, todo indica, que la bendición, la va a recibir, Carlos Felipe, Carlos Felipe, Enrique, así va a estar, la situación, aunque es prematuro, ya se habla, ojo, en Valle del Par, y esto ya lo he escuchado, varias veces, que el concejal, Lalo Géneco, joven, que, se gana el cariño, de la gente, hijo, del exgobernador, Lucas Géneco, hermano del senador, José Alfredo, y demás, parentela política, sería posible, candidato, a la alcaldía, del municipio, de Baye Par, como le parece, si señor, eso están diciendo, Enrique, por ahí va, la cosa, y también suena, Popo Barros, para completar, suena como, candidato, a la gobernación, del departamento, yo, bueno, los dos no pueden, pero, a la gente, la ponen a sonar, para ver si, 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 como es la cosa, quien despega, si, si, pega o no, nos siguen pidiendo, ya le vamos a entregar, los resultados, de la encuesta, don J.J., el nuevo, nomás están esperando, labores de carpintería, don J., para que, se diga, quien es el nuevo, director regional, del Sena, le digo de entrada, todo indica, que es Jesús, Namén, no conozco, a este joven profesional, pero, si conocía, a su señor, padre y bien, en estas lides políticas, un buen hombre, inteligente, entrégame un bachiller, y te devolveré, un profesional, y la amistad, no era por política, don J., porque, bastante que lo, que lo criticaba, y las cosas, pero, eh, éramos afines, a una afición, de los carros viejos, y hablábamos, del tema, el sondeo de opinión, dos notas, 286 votos, bueno, entonces dice, déjenme mirar, aunque es más, dice, si, con el 47%, no, el 53%, no el 53%, equivale a 151 votos, si, al 47%, equivale a 135 votos, total, 286 votos, 286 personas, ganó el no, la gente, sabe que hay que protestar, pero es un riesgo salir, a la calle, don JJ, le tengo datos, sabe quien, reapareció, con fotografías, con twitter, se apareció, por las redes sociales, Augusto, Daniel Ramírez, subía, yo le dije, está defendiendo, su gestión, de gobierno, entonces, vamos a ver, a Tuto, va a reaparecer Tuto, con nueva imagen, o yo, él le salió, con unas cuantas canas, de la alcaldía, y ya Enrique, tiene un buen tinte, aplicado en el cabello, bueno, ya eso si es, cuestión de, de cada quien, usted si no se lo tintura, no, no, para qué, así estoy bien, eh, quiere algún otro tema, en especial, don, don, porque ya, casi son a, siete veinticinco, siete veintitrés minutos, siete veintitrés, algún tema en especial, don, no, continúe, por favor, bueno, si tiene información, le voy a seguir, con el tema, del ex gobernador, Francisco Valle, si tenemos unas imágenes, ahí, de apoyo, ingeniero, bueno, mire, esto sigue, esto se extiende, siguiendo con, todo lo del ex gobernador, un, hay un personaje, desde las cuales, están todas las, miradas puestas, de los entres de control, eh, y tiene que ver, con un señor, de nombre Guido, ese hermano, de un alto funcionario, del gobierno nacional, sobre Guido, se evalúa, el por qué entregó, un inmueble, de su señora madre, que es la misma madre, del, del, del funcionario, un apartamento, en Novalito, a, un, contratista, de esos que compran, contratos, de la Guajira, también, se investiga, por parte, de los entes de control, la participación, del, contralor, del contralor, Delwin Jiménez, Estos, nombres, están, ahí, y además, un contratista, un contratista, de las obras, del centro, de Valledupar, oye, del centro, de Valledupar, el contratista, es Libardo Cuello, Herrera, esto, nos lo están entregando, las autoridades, el consorcio, del centro, de Valledupar, y entonces, están diciendo, ajá, y, las autoridades, todos lo tienen, y todos lo saben, porque tuvieron el tiempo, de, de, los embargos del gobernador, Enrique, usted hablaba el viernes, de qué entidad proviene, Contraloría General de la República, bueno, estaba en el documento, yo tengo el documento, bueno, mire, yo tengo el documento, tengo el documento, por medio del cual, la Contraloría General de la República, imputa responsabilidad fiscal, por un hecho, y decreta la cesación, por resarcimiento, es decir, un embargo, contra las siguientes personas y entidades, mire, esto está confirmado, aquí tengo yo, el documento, primero, afectado, primero afectado, Luis Alberto Monsalvo Géneco, segundo afectado, Francisco Ovalle Angarita, que aparece su cédula, Omar Enrique Maestre Vélez, Iván Alonso Carrillo Ávila, miembros de la UT Arenca Contratista, miembros de la compañía de ingeniería de negocio, servicio S.A. Coinces, sexto, la Macuira Inversiones y Construcciones, séptimo, en la firma interventora, ConstruMarcas Limitadas, y aparecen como tercero civil responsable, la previsora S.A. Compañía de Seguros, MAFRE, y aparece como tercera firma nacional de seguros, están siendo embargados, Enrique, por 50 mil 893 millones 760 y 6 mil pesos, esa es la información, de la Contraloría General de la Nación, aquí tengo yo el documento, con fecha 2 de febrero de 2021, auto número 0177, esto va desde la página 1, hasta la página 514, estos embargos tienen que ver, Enrique, con las obras del CDT ganadero, bueno, entonces, este es otro proceso, este es otro proceso, aquel de Francisco Valle, y esta gente es por coimas, deudas y otra cosa, este es otro, otro cantar, otro proceso, otra responsabilidad fiscal, Bueno, Don Jota, no me ha hablado del juez de San Juan, El juez de San Juan del Cesar, ayer, Enrique, estaban haciendo la audiencia, de todos modos, llegó una comisión de la Dijín, a la ciudad de Villanueva, al municipio de Villanueva, y de inmediato, capturó al juez promiscuo, del municipio de San Juan del Cesar, está vinculado, lo tienen, están investigando, por unas coimas, y también, Enrique, por un, unos procesos irregulares, en el departamento, del Aguajira, esta fue la información, que colgó, ayer, la, Fiscalía General, de la Nación, en su página. ¿Y qué personaje, de acá de Baidupar, está involucrado? Ya le voy a dar el dato, aquí estoy buscando, aquí está el dato, Fiscalía detuvo, a funcionarios públicos, por presuntos actos, de corrupción, en la Guajira y Calda, entonces, aquí está, dice que, este informe, aparece aquí, en la Guajira, los capturados, fueron identificados, Harold Fabián Daza Díaz, juez promiscuo, de San Juan del Cesar, el abogado, Tomás Javier Oñate Acosta, y el empresario, Luis Eduardo Manarres Pumarejo, los nombres, habrían cometido, ilícito, en medio de un proceso, ejecutivo, por lo que ahora, serán imputados, por prevaricato, por acción, cohecho propio, y cohecho por dar, y ofrecer. Este, don Jota, por parte juez, el señor Manjarres, el giga Manjarres, ampliamente conocido, Bayupar, y el abogado, Javier, ¿qué? Oñate, ¿qué? Javier, aquí está el dato, Tomás Javier Oñate Acosta. Ese es el abogado, de Rafico Oñate, en el caso, del partido verde, que están peleando, la credencial, con el señor Galván, diputado, de San Martín. Para irnos, don Jota Jota, los invito a que lean, la columna, de Daniel Coronel, del 25 de abril, el misterio del profesor, ¿por qué la justicia, de Estados Unidos, decidió perseguir, solo el beneficiario, del 10% de los giros, de SAT, ¿se acuerda del barranquillero, que está en Cabo Verde? Y aparentemente, no ha hecho nada, para recuperar, el 90% de los fondos, en manos, de quien se quedaron, dos mil setecientos, no sé cuántos dólares, un poco de plata. Sí señor, a los colegas, y a los, seguidores, de Candela Viva, que me están pidiendo, el documento, que acabo de leer, los dos documentos, uno, que vayan a la fiscalía, y el otro, que lleguen a la, Contraloría General, General de la Nación, yo no voy a pasar, ni voy a compartir documentos, eso hace parte, de mi investigación, trabajen por favor. Este, Don Jota, pero, vamos a mostrarlo mañana, nosotros tenemos imágenes, muéstrenos, pam, pam, que si, lo capturación, nos mostramos, listo, no hay ningún problema. No tiene nada, que ver. Sí, es un documento público. Sí, y esto continúa, esto continúa, esto pica, y se extiende, muchas personas, nos están pidiendo, que, que, lo saludemos, tenemos, Marlon Narváez, Luz Bolaño, Juan Villamil, Marta Carreño, Aydri Sautari, Marlene Acevedo, nuestra amiga, Silvia Tobías, nuestra colega, Víctor Hinojosa, Nellis Arroyo, Rosa María Arciniega, y a, hombre, y al macho rosado, nuestro amigo, nos vamos, el contralor debe pronunciarse, si es mentira o es verdad, el contralor, lo que sí tiene que estar, es con un dolor de cabeza, que no se lo cura, un dolorán. Muchas gracias, por aceptarnos en sus casas, en sus celulares, nos ven, nos escuchan, nos reencontramos mañana, si nuestro Señor Jesucristo, así nos lo permite, a todos ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva, si el que tiene rabo de paja, no se acerca, a la Candela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!